Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y ojo, porque estamos en el mapa de consulado, ¿vale? Me acabo de meter una partida empezada y les están dando una paliza a los pobres un poco severa, pero no es eso lo que venimos a ver hoy. Lo que venimos a ver hoy, chicos, es qué le ha pasado al mapa de consulado. No sé si os habéis percatado de que actualmente el mapa de consulado parece que está súper oscuro, y cierto es, está muy oscuro, y vamos a verlo, ¿ok? Vamos a enseñar un poquito cómo se ve el mapa, y bueno, Ubisoft ha dicho que es un bug, ¿ok? Que actualmente esto que está pasando es un bug, que lo van a solucionar, obviamente, pero que, bueno, de momento, pues el mapa se quedará así un par de días por lo menos. A ver, ¿influye mucho? Yo creo que sí, los defensores tienen mucha ventaja en, a ver, no es el bug más horrible del mundo. Bueno, y también tengo bug de sonido, fijaros, no suena el dron, ¡ah, doble bug! Pero bueno, como veis el mapa se ve como muy oscuro, ¿vale? Muy 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 oscuro, tenemos al bandit por ahí. Bueno, el sonido no va, eso para variar. Madre mía, está súper bugleado el mapa. Y como veis los defensores tienen mucha ventaja porque está todo muy oscuro y luego no se ve, ala, eso sí se oye, ¿no? No se ve dentro del edificio de una forma correcta, con lo cual si están en ventanas, si están en sitios oscuros, la verdad es que los defensores tienen ahí mucha, mucha, mucha ventaja. Así que veremos a ver qué tal, qué tal sale la partida, porque ya os digo que sobre todo la planta de arriba se ve súper poco y es horrible. A ver si podemos ganar por lo menos dos rondas, que lo veamos, aunque la partida está empezada y sea difícil ganar. A ver, vale, ahora sí que parece que va el audio, por lo menos un poquito. Y vamos a ver, vamos a intentar jugar un poquito medio en serio, ¿vale? Medio en serio, porque tampoco te creas que me voy a eslomar aquí. Vale, ahí tienes al Wamai. Creo que lo han matado, ¿puede ser? No, no ha muerto. Vale, me voy a tirar. Vale, ahora sí que estamos entrando bien, así me gusta, pero estáis viendo un poquito cómo se ve el mapa de oscuro. Fijaos, la lámpara esta, la lámpara, la cámara, lo poquito que se ve. Vale, vamos a matar al Mouse y Pizzero que tenemos por ahí y nos vamos a meter por aquí. ¿Por qué tiene el mapa de Dark? ¿Ves? Mucha gente se pensaba que es que había sido un cambio que habían puesto. Uy, ya ha sonado. Pero no, 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 no es un cambio que han puesto, sino que... Vale, sino que es un fallo. Que hay en el mapa, ¿vale? Es un bug. Pero es una cadera. Seguramente. Claro, seguramente esté fuera. ¡Oh! ¡Ey! Fallé. No, me va a rematar. Está aquí. ¡Ah! No ha dado tiempo a rematarme. Bueno, ¿habéis visto cómo se ve el mapa? Está súper oscuro. Vamos a decírselo. Y ya veréis ahora si les toca arriba. Lo mal que se ve. Sobre todo la zona de baño. Vamos a intentar llevar el dron, de hecho, para que lo veáis. Porque se ve horriblemente mal. O sea, pero horriblemente mal. Vamos a nacer aquí para que el dron esté cerca. Voy a llevar la slecha otra vez, que se ha dado más o menos bien. Bueno, ya están diciendo que la oscuridad es que han quitado la electricidad por el coronavirus. Ya me dirás tú que tiene que ver. Pero bueno. ¡Uh! Como mola el camuflaje de As. Vale, vamos a ver si peca en personaje. Y ya os digo. Vamos a subir el dron arriba y veréis que se ve súper poco. Y lo dicho, si los enemigos se pusiesen en las ventanas a piquear, de verdad que se les ve súper poco. Así que bueno. Que viva el Spawn Kill a partir de ahora en este mapa hasta que lo arreglen. Lo dicho. No es el bug del infierno absoluto, ¿no? Como cuando Jager tenía un escudo en la cabeza. O cuando Clash era inmortal o cosas así. Pero lo cierto es que bueno, que molesta, molesta bastante. Ya el de audio que tenemos ahora mismo con el dron, ya ni te cuento. Ese a mí me desconfigura un montón. Pero bueno, vamos a subir. Vale, están en principal. O sea que no habrá problema porque no rompan el dron. Y fijaros esto lo oscuro que se ve. Y sobre todo el baño, mirad. O sea, what the fuck. Aquí se esconde alguien con un uniforme así oscuro. Roy un Warden o algo así. Y es que no, no, no les ves. No, es imposible. O sea que ya veis cómo se ve el mapa. Vamos a ver un pasito por aquí con el dron. Esto también se ve súper oscuro. O sea, un desastre. Yo no sé cómo se les ha podido colar un bug así. La verdad. Es bastante extraño. Vamos a nacer aquí. Vale. Vamos a intentar con Sledge romper el techo. Y a ver si Fuce se viene con nosotros también. Vale. Vamos para allá. Mucho cuidadito con el run out que puedan hacer. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a dronearnos. Lo dicho, vamos a jugar medianamente en serio. Vale. Parece que no hay nadie aquí. Así de buenas a primeras. Parece que no hay nadie. Vale. Ya se han cargado uno. Uy. Vale. Ok. Vamos a seguir bajando yo creo. A ver. Mi drone. Vamos a bajarlo por aquí tranquilamente. Uapa. Vale. Sí. Yo creo que podemos dropearnos porque van a Fucear. Vamos a aprovechar ahora que Fucean para buscar aquí a la gente. Madre mía. Estoy oyendo creo que el sonido invertido. Porque estaba oyendo al Fuce por mi derecha. Joder. Qué mal sabe esto. Vale. Aguantamos. Mírale. Le están detectando. Hola mozo. Ala. Toma por saco. Buena esa ya cal. Cuidado que creo que nos están subiendo por aquí. Puede ser. ¿No? Vale. Seguimos. A ver si hay alguien por aquí en el Mario. Me parece. Dales cañita. Que busquemos por aquí con el Sledge. El juego vertical. Como me gusta el juego vertical. Es que. Me chifla. De verdad que me chifla el juego vertical de este juego. Nice running. Vale. No veo a nadie. Nos están llamando tryhards. Lo que sé. Yo me he metido en una partida empezada y quiero ganar. No sé. Tampoco creo que sea tryhardear. Vamos a bajar. Nada. Ya está. Bueno. Bastante bien. Oye. Estamos aquí remontando la partida. Remontando este 0-2. Y tan frescamente. No sé. Oye tío. Esta buga es. Es que. Es verdad. O sea. Mi intención no es subir bugs. Porque el otro día ya subimos un bug. Pero es que. Me lo ponen un poco a huevo. La verdad. Es que. No han sido bug. Vale. Vamos a repetir. Otra vez Sledge. ¿No? Yo creo que se está dando bastante bien. Oye. Yo no tengo el hielo negro para este arma. No. Tengo 14.000. 16 camuflajes. Y no tengo el maldito hielo negro. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque ahora les ganamos. Y nos vamos. Vamos. Con la victoria. Entre oreja y oreja. A ver si piquea en nuestro señor Riker. Que Riker está ahí con sus dos kills. Ahí con Fuce. Parece que le ha gustado el Fuce. El nuevo buff de Fuce. Que por cierto. El otro día me decíais que. Fuce abre. Dijisteis que abría trampillas. Tal. Bueno. No sé si lo comenté ya en un vídeo. Y si. Fuce abre trampillas. Si la trampilla está baja. Si está alta. No. Vale. Y también depende de como caigan las pastillas. Del Fuce. Ok. No sé si lo mencioné. No sé. En un cazando mitos o algo. No sé. Ya no me acuerdo. Maneato. El buff del drone. Este también. Se va a subir únicamente este. De que el mapa está oscuro. Pero ya tenemos un 2x1. En el buff. Vale. Están en Garage. Vale. Podemos hacer varias cosas. Una puede ser. Volver a hacerlo de antes. Me petan el drone ahí al vuelo. Yo creo que sí. Que vamos a repetir como antes. A ver si el equipo. Lo hace igual de bien. Que me han quitado el guamai. Y he podido pushar como he querido. Para matar al Mousie. Y. Que le pases el drone. Y a ver si así funciona. Mira. Tiene el drone del Jackal aquí. Podría meterlo dentro. Vale. Vamos a ir tirando el drone. Para ir ahorrando tiempo. Ahí está. Lo colocamos. Lo colocamos. Y a ver que tenemos por aquí. De momento no veo nada. Así que vamos para allá. Y yo creo que me voy a atropear por la trampilla. Igual está el pulse. Hay que tener cuidado. Sí. Mira que lo he pensado. Mira que lo he pensado. ¿Me está buscando? Mira que lo he pensado. Lo he dicho. Igual está el pulse abajo. Si es que yo la estrategia la tengo. Me falta la ejecución. Y encima es la última ronda. Así que. Dependemos. De un pulse que no. Pero y estos sonidos. Mira. Uno menos. Ya está. Eh. ¿Por qué va así, tío? ¿Por qué va así esto? Guay. Vamos a hacer un callout. Vale. A ver. Si con ese callout la IQ. Pues no. La IQ no hace nada. Es que encima. O sea. Lo estáis oyendo, ¿no? Es que es horrible. Y este bug del sonido. Sobre todo me ha pasado aquí en cons... No sé si me ha pasado en otro mapa. Creo que no. Si no me falla la memoria. Pero sí que me ha pasado. Oye, tío. Te he dado el callout de que están servidores. Pero bueno. Uy, madre. Está IQ. Uy, madre. Está IQ. Uy, madre. Uy, madre. Le sale bien. Y no se oye nada. Lo he dicho. Este bug del sonido. Ahora sí se oye, ¿no? Solo me ha pasado en este mapa, creo. Si no me falla la memoria. Ah, encerro la rotación ahora. Así que bueno. A ver si hay suerte y solo pasa en este. Porque si no. Es que se oye la calle. No sé. Ha pasado ya varias veces. El sonido invertido también me ha ocurrido aquí. Y... Y esto es una faena, ¿eh? Porque... Mira, vamos a marcar este Jager. Para que sepan que está ahí. Se fue. Es como un juego para mudos esto. Uy, madre. Qué tensión más tonta le están poniendo la partida, ¿eh? Qué tensión más tonta le están poniendo la partida. Esto sí se oye. Menos mal. Es que ya si no... No volvemos locos, ¿eh? A ver si con el drone podemos ayudar. No. Oh, Dios mío. Todo en manos de... Bueno, yo confío en este señor. Mira, mira, mira. Mira, mira. Y ya está. Y el caiza está súper tocado. Este se lo hace. Se lo hace. Ya verás. No, no hagas eso porque ahora saben que viene por ahí, claro. ¡Oh, oh, oh! Madre mía. Tensión. Tensión. ¡17 balas! ¡Oh! Muy bien. Yo confiaba en back. Si es que yo confiaba. Es nice or tryhards. Que la piña, tío, se enfada en casuals. O sea, no sé. O sea, quejate pa' ti y no te falta que lo pongas en el chat. Yo es que siempre que flammeo por el chat es en plan de coña. Entonces, bueno, igual él también está flameando de coña. No sé. Bueno, hemos ganado. We won. We win. Vamos a ver si nos toca alfapack. Y si nos toca alfapack, pues lo abrimos. En plan... Dos por uno, ¿sabéis? En este vídeo. En plan alfapack plus victoria. Me da igual la fama. Tengo ahora mismo... Otras preocupaciones. No nos ha tocado. Así que nada. Bueno, espero que os haya molado el vídeo, chicos. Que el bug no os moleste. Y sobre todo en Ranked. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!